El presidente de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Zuinaga Cárdenas, afirmó que esta institución envía de manera oportuna el apoyo que los mexicanos han donado a la población de Chiapas y Oaxaca, que resultó afectada por el sismo del pasado 7 de septiembre. Informó que hoy en los próximos días se enviarán 200 toneladas más de apoyo, lo cual se suma a las más de 580 toneladas que se enviaron en días pasados, en beneficio de 145 mil personas hasta el momento.